Como cruz de un sepulcro abandonado Quedé olvidado sin algún recuerdo tuyo Como pago y cosecha que hoy recojo De los frutos que yo mismo cultive Pero ahora que yo me siento solo Del castigo que recibo en esta vida Me conformo al saber que tú recuerdas El amor que con ansia yo te di No sé qué hacer Si pedirte perdón o olvidarte No sé si tú Tendrás fuerzas para poder perdonarme Y si acaso tú ya no me perdonaras Vuelve y vete Déjame abandonado Y en la cruz que tú ya olvidaste En su y tu está Tu adiós y mi amor Chay, chay Chay, chay Chay, chay 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 No sé qué hacer Chay 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 y mi amor, tu adiós y mi amor.